Gente de las cuatro naciones, ha llegado el momento, el momento de momentos, el penúltimo video de esta sección temporal titulada Camino a descubrir quién es el mejor avatar, y francamente llegó uno de los días más temidos para mí, porque sé que este video no les va a gustar Me estoy adelantando a los hechos, así que para los que ya leyeron el título y para los que ya saben qué va a pasar, hoy toca analizar al avatar Korra Así que antes de comenzar, quiero hacer un disclaimer, así como lo hice con los demás avatares, y los que vieron los videos saben que lo hice así En este video no estamos concentrándonos ni en calidad de la serie, ni en polémicas, ni en todo lo que involucró alrededor del desarrollo de la percepción de los avatares Fue basado en el conocimiento canónico que tenemos de ellos Así que, si eres de la gente que no ha visto la leyenda de Korra, pero se ha dedicado a odiar a la leyenda de Korra De pasada, desde una vez te digo, lárgate de mi video y lárgate de mi canal, porque al chile no te quiero aquí ¡Qué refrescante! Y miren, no necesito rondar en muchas cosas, entrando de lleno a los madrazos, el primer punto se lo lleva porque es el avatar más joven del que tenemos registro en descubrir y aceptar que es el avatar con 4 años de edad Esto es un detalle canónico y lo mencioné en el video de Yang Cheng Yang Cheng es la segunda avatar más joven, Aang es el tercero más joven y Korra es la primer avatar más joven Pero también es la primer avatar en aceptar tan rápido que es el avatar Un detalle que también le vale un punto Porque algo que ha sido una constante en todos los avatares de los que hablamos en el pasado Es que tenían un conflicto con su postura de avatar Entre que no les gustaba, que no lo querían o no se adaptaban, Korra no Desde el primer momento dice, soy el avatar, que chingón, vamos a hacer esto Hablo que habla mucho de su imprudencia, que trataremos más adelante Pero que de entrada también la posiciona en una muy buena posición, valga la redundancia Así que, punto número uno, el avatar más joven en descubrir que es el avatar Y punto número dos, el avatar más joven en aceptar que es el avatar Hablemos ahora del control de los elementos Desde el primer episodio, desde la primera aparición de Korra Se vio que ella era un prodigio para el control de los elementos Y este detalle es algo que yo ya he mencionado antes Pero la única razón por la cual Korra no es buena en aire control Es porque solamente había una sola persona que le podía enseñar aire control Y dicha persona estaba aferrada en enseñárselo de la misma manera que su padre se lo enseñó a él Es decir, primero la parte espiritual y luego la parte del control Algo propio de los nómadas aire, sí Pero que afectó mucho el progreso de Korra Pero como eso entra más en la categoría de su posición No lo voy a incluir aquí Lo que sí puede incluir es que el fuego, el agua y la tierra Fueron elementos que a Korra se le facilitaron demasiado Ahora bien, si tomamos en cuenta que Korra fue entrenada en el control de los elementos Desde los 4 años Y terminó de graduarse del fuego control hasta los 17 Lo que habla que la tierra y el agua fueron primero Eso significaría que fue un tiempo aproximado de 13 años de entrenamiento Lo que le tomó dominar 3 elementos Algo que queda por debajo del control de Roku Que le tomó 12 años aprender los otros 3 elementos Y tomando en cuenta de que no es sino hasta el tercer libro Cuando Korra ya es considerado un avatar completo Habla de que le tomó dominar a la perfección los 4 elementos casi 18 años Así que aunque probó ser un prodigio en el control de los elementos Por las circunstancias de su entrenamiento O quizá por las idiosincrasias de Loto Blanco O por la razón que fuera No podemos considerar que Korra haya sido un avatar completo Hasta los 18 años Que es cuando termina Perdón, 19 años Que es cuando termina la tercera temporada Un tema bastante complicado Así que como tal No se va a llevar un punto completo Solamente se va a llevar medio punto Medio punto porque en el primer episodio Se ve que es prodigio en el control de los elementos Y medio punto porque también Se ve que más que ser porque ella no lo dominaba Era por todas las políticas de Loto Blanco Pero no le voy a dar el punto completo Nada más medio punto Así que vamos en 2.5 Lo que si no podemos negar Es que Korra es una bestia del control de los elementos Ya fuera que los dominara a la perfección todavía o no Korra tiene un impresionante manejo de los 4 elementos Y un balanceo agradecido del mismo Mientras que avatares como el querido Antonio Se la pasaban haciendo aire control a cada puto segundo Korra es el único avatar que hemos visto Que balancea el control de los elementos Algunas personas dicen que casi nunca se le ve haciendo agua control Pero la verdad es que casi no la hace Porque es el elemento que mejor domina Y que más se le facilita Y prueba de ello es todas las proezas que hace con agua control Con suma facilidad Y con suma maestría Korra es una bestia En el manejo y en el balanceo de los elementos Lo que le amerita otro punto Ahora tenemos que hablar del estado avatar Aquí es donde vamos a empezar a hacer enojar a los maestros arena Porque Korra es de los avatares Con uno de los mejores estados avatar Y de los más controlados Y es que algo que ha generado discrepancias en el fandom Desde hace mucho tiempo Es el hecho de que el estado avatar de Aang Se ve más épico Se ve más cool Se ve más poderoso Y digo todas estas cosas entre comillas Porque eso se debe a que todas las veces en la serie Con excepción de la del final Que vimos a Aang entrar en estado avatar Lo hacía en un estado avatar salvaje Un estado avatar en descontrol Que lógicamente se iba a ver más imponente Destructivo y acabelicoso Porque precisamente no estaba siendo controlado No es sino hasta que Aang lo controla Que vemos en realidad Como sería su estado avatar controlado Que la verdad es bastante pasivo En comparación Al de otros avatares Mientras que el de Korra Es controlado Desde el primer momento Algunos dirán Oye pero fue un Deus Ex Machina Lo que le brindó a Korra El control del estado avatar Si tuviéramos que considerar Deus Ex Machina El como Korra Obtuvo el control del estado avatar Lo mismo pasaría Con Aang Con Kiyoshi Y probablemente con Kuruk Así que como no los considere Con ninguno de esos tres avatares Tampoco lo voy a considerar aquí Y Korra Tiene uno de los estados avatares Más controlados Más útiles Y francamente Mejor aprovechados De todos los avatares Que por pedos de guión Y por pedos Ajenos a la serie Nunca se vio tan épico Como el de otros avatares Pero eso no es algo Que estemos considerando aquí Así que por dominio Y manejo del estado avatar Korra Se lleva Otro punto Este sería el momento Del video en el que hablamos Tanto del legado Como la parte espiritual Como la influencia del mundo Y todas esas cosas Que hablamos de otros avatares Pero Korra se enfrentó A una cosa Que Ningún otro avatar Se había enfrentado antes Y es a villanos variados Voy a explicarme mejor Porque no No es que otros avatares No hayan tenido villanos variados Pero Por ejemplo Con el tema de Yang Cheng Por ejemplo Ella si tuvo villanos variados Pero El problema al que se enfrentaba Era un común denominador Que fue El conflicto del platino Y el tema de la ciudad de Shang Kiyoshi se enfrentó A villanos variados Pero como tal Su conflicto era Aceptar que era el avatar Y el descontento En el reino tierra Ang Se enfrentó A villanos variados Pero el tema De su desmadre Era la guerra De los 100 años Y acabar con el dominio De la nación del fuego Korra Es el único avatar Que se enfrentó A villanos variados Y a problemas variados Y sumado a eso A un común denominador El común denominador Era El avatar Ya no es necesario Para el mundo Y los problemas variados Con villanos variados Eran Descontento Entre maestros Y no maestros Primera temporada Descontento Entre espíritus Y humanos Segunda temporada Descontento Entre anarquía Y control totalitario Tercera temporada Y por último El perro fascismo De la cuarta temporada Problemas variados Con villanos variados Teniendo como cereza de pastel Un común denominador Que era El avatar Es o ya no es Necesario Para el mundo A Korra Le llovieron Vergazos Tanto política Como social Como física Como psicológicamente Hablando No por nada Korra es conocida Como el avatar Costal de Vox Porque claro Que le partían La madre Claro que le tocaba Recibir Madrazo Tras madrazo Y golpe Tras golpe Y trauma Tras trauma Pero lo que hace De avatar El uno De los avatares Más fuertes Es que después De cada putazo Salía adelante Y aprendía Algo al respecto En palabras De la propia Tov Cada villano Era la contraparte Del siguiente Y del siguiente Y cada villano Le dejó Un aprendizaje Importante De Amon Aprendió Que la discriminación Y la segregación No sirven De nada Y lo único Que provocan Son desigualdad Y descontento En el mundo De Unelac Aprendió Que humanos Y espíritus No tienen Por qué Vivir separados No tendrían Por qué ser Considerados Enemigos Y que el mundo Les pertenece A todos De Loto Rojo Entendió Que darle Todo el poder A un solo Dirigente Y a un solo Gobernante No es la mejor Manera De dar Equilibrio Al mundo Y de Kubira Aprendió La importancia De saber Cuando Detenerse Cada villano Le dio Un crecimiento Un aprendizaje Y un desarrollo Tipo evento Canónico Bien cabrón A Korra Sumado a que Cada villano De Korra Es en extremo Interesante Con motivaciones Profundas Y sumamente Chingones El único El único Villano Caca Imposible De defender Y que odio Hasta la médula De Korra Es Unalak Pero todos Los demás Son Oro Puro Cualidad Que le da Tres Puntos A Korra Uno Por la variabilidad De los villanos Otro Por la calidad De los villanos Y otro Porque con cada uno Korra Aprendía Y superaba Algo Del mundo Y de ella misma Dándole crecimiento Y desarrollo Impresionantes Tres puntos Lo que nos lleva Al tema Del legado De Korra Segundo punto Del video En donde se van a encabronar Los maestros Arena Pero Korra Ha sido uno de los avatares Que más proezas Ha logrado En tan poco tiempo En un lapso De cinco años Como avatar Korra Acabó con un golpe de estado Revolución Y reinstauró O reinstituyó Un gobierno En toda una ciudad Que fue cambiar Del consejo De maestros A la presidencia En ciudad república Que si bien Eso también tuvo Influencia política Fue Korra La directa Responsable Por Demostrar Los desmadres De Amón Acabó Con una posible Revolución Anarquista Al mismo tiempo Que Trajo de regreso A la nación Del aire Abrió los portales Espirituales Trayendo una nueva era De equilibrio Iniciando un nuevo ciclo Del avatar Y además de eso Acabó con el fascismo Korra es básicamente El capitán américa En la cuarta temporada Y sobre todo eso Aprendió Una de las lecciones Más importantes Que muchos le aplaudimos Al niño calvo Y es La violencia No siempre Es La respuesta Algo que se dice Mucho en foros En páginas Es que Korra Fue el avatar Que aprendió A ser humano Y carajo Estoy completamente De acuerdo La Korra De la primera temporada Yo nunca Lo he ocultado Es una Korra Insoportable Es una Korra Que cae mal Mimada Creída Engreída Que nadie Pinche Soporta Pero yo ya dije En videos pasados Que eso Pudo haber sido Más culpa De El Loto Blanco Y el como la mantuvieron Una burbuja de privilegio Que de Korra Que de Korra Y la prueba Es que cuando sale De Ciudad República Y ve como es El mundo real Si bien le cuesta Trabajo Y si bien Comete errores Tiene un aprendizaje Impresionante Y un desarrollo Digno De grandes personajes Del universo Avatar Como Zuko Como Soka O como Toph Korra Es una amalgama Perfecta Entre estos Tres personajes Teniendo actitudes Nocivas De los tres Pero también Las mejores virtudes De todos ellos Lo que le da Un increíble Desarrollo De personaje En sí mismo Sumado A un Gran Legado Y en palabras Del propio Tenzin Es uno de los Avatares Que más cosas Ha logrado En el mundo Lo que le da Otros Tres Puntos Punto Por el desarrollo Increíble Que tiene Sobre todo El de la cuarta Temporada De cómo supera El estrés Postraumático Y regresa Más fuerte Que nunca Aprendiendo El verdadero Valor Del perdón Y otro Punto Por los logros Que ha tenido Y por todo Lo que hizo Por el mundo Y el tercero Se lo doy Porque es el único Avatar Del que tenemos Registro Que se le dijo Hiciste más Cosas bien Que cosas Mal En palabras Del propio Tenzin Lo que nos lleva Al punto final El análisis Final De Korra Que es El tema De la espiritualidad Un punto Que muchos de ustedes Van a decir Korra no se merece No debería tener Que no se le debería De dar Pero déjenme Discrepar Con todos ustedes Porque si bien Korra de la primera temporada Es un asco Espiritual En la segunda temporada El peor libro De todos Que recordarán Los análisis De como lo destruí Korra Aprende a tener Una impresionante Conexión Espiritual Fuerza espiritual Y Meditación Espiritual Lo que le permite No solamente Desbloquear El tema Del estado Avatar Sino comunicarse Con sus vidas Pasadas Al menos Momentáneamente Durante la segunda temporada Encontrar el origen Del Del origen Del avatar Valga la redundancia Sumado a que tiene Una conexión Momentánea Y brindada Por la convergencia Armónica Con su propio Espíritu No con el espíritu Del avatar Sino como su espíritu De Korra Que de no haber sido Por la polémica De las vidas pasadas Debió haberse quedado Con la conexión Y habría sido Impresionante ver En las siguientes Temporadas Como se le conectaba Con sus vidas pasadas Lo que la llevó A tener todo ese Crecimiento espiritual En la tercera temporada Y en la cuarta temporada Lo que aprendió De Tov Todo este entrenamiento El superar el tema Del veneno La llevó Al momento final De la serie Donde Korra Con su estado Avatar Al que ya apunteamos Se le permitió Y fue capaz De Detener Un rayo Espiritual Lo que le permitió Abrir Un portal Espiritual En medio De Ciudad República Canalizó Básicamente La energía De una Perra Bomba Atómica Todo Gracias a su Fuerza Y poderío Espiritual Así que Le voy a dar Otro punto Por Conectividad Y por Espiritualidad A Korra No le doy No le doy más Porque los puntos De poder Y de legado Ya los incluí Así que Punto adicional Por Espiritualidad Lo que Cerraría con el video Del día de hoy Banda Pero Yo hice algo Con Avatar Kiyoshi Y fue Tengo que admitirlo Lo voy a admitir Lo tenía preparado Desde ese momento Fue una trampa Para todos ustedes Algo que me iba A permitir Validar El último punto Que le voy a dar A Korra Y el día de hoy Y es el punto De la relación Nadie Y repito Nadie Porque revisé Los comentarios Porque sabía Lo que iba a pasar Nadie Me la hizo De pedo Por darle punto A Kiyoshi Y a Rangi Por ser Mi relación Favorita De Avatar Nadie Me la hizo De pedo Por darle Medio punto A Angi Katara Por ser Mi tercer Relación Favorita De Avatar Así que No les permito No les valgo Ni les valido Que me la hagan De pedo Porque le voy a dar Un punto A Korra Por ser Mi segunda Relación No perdón Me acabo de confundir El punto fue Para Korra Para Katara Y Ang Ellos son Mi segunda Relación Favorita Medio punto Le voy a dar A Korra Y a Sami Por ser Mi tercer Relación Favorita Del universo Avatar Que involucran A un avatar Porque si habláramos De personajes El desmadre Es diferente Así que Medio punto Por la relación Korra Y a Sami Que yo lo sé Créeme José No estás descubriendo El fuego Yo sé que en la serie Tiene un desarrollo Pobrísimo Y parece salido De la nada Pero en los cómics Es hermosa Así que Medio punto A Korra Por su relación Con a Sami Lo que deja A la querida Avatar Korra Con un Total De 11 Puntos Indiscutiblemente Dejándola En el primer lugar Pero Este no es El fin De la contienda Todavía no voy A coronar a Korra Como el mejor Avatar Científicamente Hablando Todavía el siguiente Miércoles Vamos a hacer La contienda Final Donde ahora Si voy a agregar O quitar Puntos Con la parte No objetiva Es decir Agregando temas De mi cosecha Mi percepción Lo que a mi me gusta Todo el puntaje Que dimos a los avatares De Korra Hasta Hasta One Fueron Lo más objetivos Posibles Bueno la contienda Final va a ser Dar O quitar puntos De manera No objetiva Así que Todavía se puede ver Que va a ser La diferencia En el último Vídeo Pero por ahora Korra Se salta Al primer lugar Dejando a Yang Chen En segundo Y a Ang Y a Kiyoshi Empatados En el tercer Lugar Así que Bueno banda Eso sería todo En el video Del día De hoy Y como yo sé Como yo sé Que es inevitable Que los maestros Arena Arenezcan Los comentarios Si les voy a pedir Encarecidamente Que cualquier Descontento O desacuerdo Que vayan A poner ahí Lo hagan Ciñéndose A la única Regla del canal Que es Haciéndolo Con orden Y con respeto Es obvio Que no tienes Que estar De acuerdo Conmigo Es obvio Que aunque Yo te dé Datos Científicos Los que no Les gusta Korra Van a encontrar La manera De tirarle Odio Yo lo sé Pero mínimo Háganlo Como gente Civilizada Con orden Y con respeto Porque de lo Contrario Ya lo he dicho Antes Lo volveré A decir Se van De este canal Y si ustedes Creen que Soltando su Verborrea Verbal Van a hacer Que todo el mundo Veamos esa Verborrea Están muy Equivocados Porque yo Desde que Inicio este canal Tengo filtros En los comentarios Para que cualquier Cosa Que viole La única Regla De este canal Se vaya Directo A la carpeta De revisión Y ni siquiera Lo leo Completo Noto que Hay algún Tipo De comentario Ofensivo Hacia mi O hacia mis Suscriptores Y de inmediato Lo elimino Así que No pierdas Tu tiempo En dejar Tu veneno Porque no Va a aparecer Jamás En el canal Así que Si estás En desacuerdo Estás en desacuerdo Puedes dejarlo En los comentarios Pero con orden Y con respeto Y bueno Ahora si Por lo demás Ya no agrego nada Así que yo Me despido Esperando que se cuiden mucho Que la fuerza los acompañe Y que no se les olvide Que la separación De las naciones Y de los avatares Es una ilusión Somos Un solo pueblo Adiós